Al Manchester United de Ten Hag le celebraron un gol a lo Cristiano Ronaldo. Los Diablos Rojos se enfrentaron al Nottingham Forest en la primera semifinal de la Copa de la Liga. Marcus Rashford que está imparable había adelantado para el Manchester United con un gol al minuto 6. Desde la mitad del campo Rashford tomaba el balón y se fue solo enfrentando a los rivales y definiendo dentro del área. Un golazo de Rashford que suma otro tanto a su racha goleadora. El Nottingham Forest reaccionaría. Logró empatar el encuentro al minuto 24 pero este tanto fue anulado por intervención del VAR por un fuera de juego. Sarich era el encargado de marcar el gol y cuando lo celebró lo hizo a lo Cristiano Ronaldo. El jugador del Nottingham Forest quiso recordar a la ex estrella del United con su festejo que lo hizo justamente en los últimos días como jugador de los Diablos Rojos. Era la venganza perfecta, gol del empate y celebrarlo como Cristiano Ronaldo. El jugador que no salió en buenos términos con el club. Lamentablemente este festejo quedó para la anécdota porque el tanto no sumó al marcador. Antes del descanso, Bedford marcaba el segundo gol para el United. Cuando se jugaba en los últimos minutos del partido, Bruno Fernández marcó el tercero y en el festejo provocó un tremendo susto con la afición. Los jugadores celebraron cerca de los aficionados que trataban de tocar a los jugadores. El cartel de la publicidad no soportó el peso de la multitud y se dio, un susto que terminó con los aficionados en el piso mientras los jugadores observaban lo sucedido.